Ya al amanecer Siento que me llamas Y como turbelino Despierta mi alma Luz del alma divina Que a mi me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre camino Porque de ti lleva la ilusión Ya hay como el agua 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 Mañana me voy pa'ca y salgo del puerto Santa María Y ya me viene el pavo por contemplar su hermosa bahía Válgame San Pedro Ay, cuantos primores se sienten desde San Luca cantándolo Caracol Ay, se sienten desde San Luca cantándolo Caracol Ay, dime, dime, ¿quién te risa el pelo? Dime, ¿quién te ama de noche? ¿Quién te dice te quiero? Ay, dime, dime, ¿quién te risa el pelo? ¿Quién te ama de noche? ¿Quién te dice te quiero? Dale ¿Ya? ¿Ya sí son tus ojos? Primita mía, primita mía ¿Y cuando me mira? ¿Cuándo me mira? Ya estoy talapenita, mi amor mía, mi amor mía, mi amor mía Ya estoy talapenita, mi amor mía, mi amor mía, mi amor mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!